Ok, continuamos con la entrevista con Don Manuel Perea León Queremos saber ¿Quién motivó a Don Manuel Perea León a ser sonidero? Sí, es una buena pregunta Amigos, ¿qué tal? Los saludo con mucho cariño Gracias por esta entrevista Continúo humildemente Rasgos de mi historia tan larga Gracias a Dios, 48 años en el aviento sonidero Sigo vigente, como repito Y el gran motivo de que en realidad Yo así que opté por ser sonidero Ya me ubiqué y dije Yo quiero ser sonidero Es porque tuve muy de cerca Muy de cerca a mi hermano Pablo Perea Que después fue sonido arco iris Pablo Perea El sonido de Pablo Perea Que repito, después fue sonido arco iris Fue de los pioneros De los primeros sonidos en México Ya no digamos peñón, en México De los primeros Repito, en ese tiempo ya había muy buenos sonidos En otras colonias La colonia Obrera, ¿verdad? La colonia Sinatel y todo eso No termino de nombrar Porque yo siempre respeto que en ese tiempo Repito, desde 1945 ya había equipos de sonido Pero yo tenía muy cerca ahí a mi hermano Pablo Que fue el que se inició como sonidero en 1948 Repito, en esos años ya había sonidos Equipos de sonido Y lo que pasó es de que por ejemplo Mi hermano Pablo, me atrevo a decir que se inspiró En un sonidero del peñón de los baños Que fue mi primo hermano Muchos no saben esa historia Ese señor que fue mi primo hermano Se llamó este... Juan José Gutiérrez Ese señor se inició por ahí como por 1946 Entonces yo vi que en lo que ya empezó Ya a ser un escuincle travieso Yo me he dado cuenta que Que mi hermano este... Lo iba a visitar seguido cuando hacía bailes Porque él tuvo un club de baile Que se llamó Club Peñón Y ahí venían orquestas de antaño Como Ramón Márquez, Emilio Berrosado Fue dueño de un club de baile muy famoso Ahí en el Peñón de los Baños Que se llamó Club Peñón El dueño, repito, era este... José Gutiérrez Juan José Gutiérrez, perdón Este... Repito, en este tiempo no tenían nombres así Logotipos los sonidos Nombres adicionales Entonces esa fue... Me atrevo a decir que esa fue La gran inspiración de mi hermano Pablo Sonidor Coeris Este... Para que él llegara a tener un equipo de sonido Porque yo veía que platicaba con él Primo, le decía primo ¿Dónde compraste tus bocinas? Primo, ¿dónde compraste tu indicador? Dime primo Y ya poquito después yo me di cuenta Que mi hermano iba al centro Y ya cuando venía yo Ya venía con un aplicador Y unas trompetas Pero estaba muy ligado A ese sonido Que tocaba en el Club Peñón Primo, hermano mío Fíjate como todo esto Viene siendo también de la misma raza De la misma familia Ahora sí que... Ahora sí que... Familia que sentimos la música Porque ha sido una familia de músicos Te repito Mis abuelos tuvieron una orquesta Muy bonita A principios del siglo antepasado Que se llamó este... La orquesta de los Perea Entonces este... Perdón, en el siglo pasado Como por 1913 La orquesta de los Perea Hubo un conjunto también Que se llamó el conjunto Este... De Antonio Cedillo Era mi primo hermano también Conjunto tropical Tipo, sí, son clave de oro O sea que ya había conjuntos tropicales Y lo que se refiere a mis padres Y mis abuelos Ellos tocaban con conjuntos de cuerdas En ese tiempo se tocaban puras cuerdas Y los solicitaban mucho en el centro Bailes o 15 años Eran conjuntos que tocaban música tradicional Pero con cuerdas Y todo eso fue el gusanito Que a mí me motivó A ser sonidero Te repito A mí me gusta mucho tocar el clarinete Pero lo hice a un lado Para empezar a ser sonidero Ya, ya en serio Yo me inicié en 1962 Te repito Un 15 de septiembre A la fecha estoy cumpliendo O ya cumplí 48 años De sonidero 48 años Ya pellizcando Ahora sí que mis bodas de oro, ¿no? No sé si Dios me lo permita Pero fue mi gran inspiración Ser sonido Pablo Perea Sonido arcoiris Porque lo tuve muy cerca Lo que él ahora sí que vivió de cerca con mi primo Yo lo viví cerca con él Y amén de todo eso El gusanito de la música de Pablo Perea Y el gusanito mío Ahora sí que son las hormonas Es la misma sangre Los dos terminamos siendo sonideros Él empezó primero en el 48 Y yo empecé en el 62 En el 62 Ese mismo año Yo empecé en septiembre A los dos meses Me nació la idea De ponerle un nombre a mi sonido Y me atrevo a decir Que fue el primer sonido Bautizado En todo México Lo digo abiertamente Y con todo respeto Sonido fascinación En ese tiempo La gente me tomaba loco Oye Manuel ¿Por qué? ¿Qué onda con eso de fascinación? Porque empecé a pintar mis trompetas A rotularlas Eran ocho trompetas Se veían muy bonitas Digo No porque yo lo diga Es que eran de colores Irónicamente Mi hermano era sonido arcoiris Y mis trompetas Tenían Así que muchos colores Y entonces Este Mucha gente me criticaba ¿Por qué sonido fascinación? Oye Manuel Estás loco Tú eres Manuel Perea Manuel y ya ¿No? ¿Por qué le pusiste fascinación? Digo déjame Déjame Si estoy loco Déjame Ah no Estás mal ¿Cómo fascinación? Estás mal Muchos me criticaban Que yo hasta gay Y no sé qué tanto me dijeron La cosa es de que yo bauticé mi sonido Y a los ocho días A los ocho días Ya había cuatro sonidos bautizados Y te puedo decir quiénes Sonido imperial Sonido arcoiris Estaba Sonido bayou Y sonido estrella Por mencionarte algunos Ese boom boom De los sonidos bautizados Ya con nombre Ya después Fue una explosión Empezó por San Juan de Aragón Empezó por la Colonia Obrera Y ya Al ratito ya sonido Boom y maraca Sonido maracaibo Sonido la chaga Y ya empezó el relajo De que ya tenían nombre Los sonidos Pero eso fue una cosa Que yo inicié Repito en el 62 Fascinación Un sonido que fascina Que debe de fascinar Y sigue fascinando Gracias a Dios Seguimos vigentes Todo esto lo digo Con respeto y humildad Es una historia Que yo Dios me permitió vivir Y ahora sí que yo ahorita Aunque me cuente yo ya Voy a decir que humilde O como sea Pero ya lo viví Y como dice el dicho Lo bailando ya Quién me lo quita Ok De los eventos Que usted recuerde ya Como sonido fascinación ¿Qué nos puede narrar? Bueno es que yo iba a tocar ¿No? Yo iba a tocar Y pues ahora sí Que yo tocaba mi estilo Obviamente cada sonidero Tiene su propio estilo Que hay que respetar ¿Verdad? Entonces yo notaba Que cuando iba a tocar Así los bailes masivos Y todo Más cuando salió del peñón Empezaron a retarme Empezaron a retarme Oye Manuel Este Sí como que decían que Yo nunca fui pedante Yo le echaba hartas ganas A mi sonido Y la gente lo confundía Y decían Que era yo orgulloso Que era yo muy vanidoso Yo no sé Pero es que yo le tenía Mucho amor a mi sonido Y quería defenderlo Yo tocaba mi estilo Sin ofender a nadie Yo iba a tocar Y yo no sabía si Por poner una melodía Cierta melodía Que él ya se ofendió Aquí camarón Que se duerme Se lo lleva la corriente Entonces empezaron así A tocarme el hombre Oye Manuel ¿No te gustaría Aventarte mano a mano Conmigo? Y yo Y yo Yo sí Para no hacerte la larga 14 sonidos Me retaron Yo no era fanático De andar Haciendo manos a manos Me retaban Pero donde si ya me dolía Es cuando me decían Oye ¿Qué le sacas? ¿O tienes miedo? Y yo no le saco a nadie De qué va a ser El mano a mano Tú quieres un mano a mano ¿De qué se trata o qué? No pues si ganas Te llevas un trofeo Órale Vámonos Y así salió el segundo ¿De qué va a ser el mano a mano? No pues ¿Qué te parece La taquilla perdida? Si tú me ganas Te llevas toda la entrada Toda la taquilla Va Órale Y así fue creciendo Yo cada vez que me retaban Iba creciendo Creciendo mi interés Por ganar algo Y bueno ya Ya que estoy compitiendo Pues que sea por algo ¿No? Pues si me estoy esforzando Creo que mi trabajo Tiene validez ¿No? Bueno para no hacerte A la larga Hasta que llegó Sonido Maracaibo De Enrique Lara De la colonia Ramos Millán Un gran sonido En ese tiempo Y nadie me va a reprochar Que era un gran sonido En ese tiempo Pero un sonido De esos O sea así que potentes Y O sea así que Bien dotado ¿No? Y me retó Y yo sabía Que era grande Maracaibo Y dije Y Llegó el señor Enrique Manuel no te gustaría Aventar tu mano a mano Conmigo Y yo ¿Qué pasó Enrique? ¿Es serio o qué? Me estás robando No es derecho Vamos a aventarnos Un mano a mano ¿De qué? Pues de trofeo Digo no Estás mal Si me vienes a retar De una vez De a sonidos perdidos ¿Qué? ¿Sí? ¿Tú me ganas mi sonido? Con mis discos Y hasta Mi maleta Donde traigo mis cables O yo te quito todo Ok En un momento Continuamos con este Gran duelo ¿Qué?